Salam alaikum, buenas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, inshallah. Bueno, hoy os traigo un vídeo en español. Realmente he grabado dos veces este vídeo en árabe y en español porque pienso que es un vídeo súper, súper importante. Quiero realmente poder ayudaros a todas. Hoy lo que vamos a hacer va a ser crear nuestro gel desinfectante totalmente casero. Principalmente os quiero poner en situación. Nosotros vivimos en un pueblo que se llama Igualada, como habréis escuchado por las noticias. Es un pueblo que está como bastante afectado con el tema del coronavirus. Por lo cual hemos ido a comprar nuestro gel desinfectante normal. No hemos encontrado en ningún supermercado. Esto lo hemos encontrado en un bazar por 3 euros y ya no había más. Lo único que hemos encontrado es esto por 3 euros que tiene 100 mililitros y realmente, como os decía, no hay. O sea, vas a todos los supermercados y no encuentras gel desinfectante. He decidido hacerlo de manera casera. Lo voy a hacer totalmente casero con estos dos productos. Para hacer el gel desinfectante vamos a necesitar gel de aloe vera. Podéis comprar este u otro que os dejaré por aquí, que son del Mercadona. Lo único es que ayer nosotros fuimos a comprar el otro y tampoco había de gel de aloe vera. No queda porque la gente se lo lleva todo. Y este alcohol no hemos mirado si todavía queda en el Mercadona, pero nosotros ya lo teníamos en casa. Está casi nuevo. Lo he utilizado alguna vez. Que sea un alcohol de 96, ¿vale? Necesitaremos un envase vacío, ¿vale? Yo he aprovechado este que era de una queratina capilar. Lo he vaciado y lo he limpiado. Y vamos a necesitar un metro. En mi caso voy a utilizar un eyeliner porque no tengo un retulador permanente. Así que con el eyeliner voy a ir haciendo. Lo primero que vamos a hacer va a ser medir nuestro envase con un retulador. Tres tercios de la botella y dejando un poquito de espacio para poder remover los productos. Lo primero que vamos a aplicar en el envase van a ser dos tercios de alcohol, como podéis ver en el vídeo. Y luego aplicaremos en un tercio, el tercio que nos queda, gel de aloe vera. Y una vez que tengamos el envase lleno, vamos a cerrarlo y remover para mezclar muy bien los productos. Y ya tenemos listo nuestro desinfectante. Un dato súper importante, la aloe vera la ponemos para poder hidratar un poquito nuestras manos y no se nos resequen. Nosotros habíamos comprado estos pequeños potecitos, que es como un flish flish, ¿vale? Y sobre todo era pues para poner aquí el desinfectante. Ya que el pote es pequeñito, lo podemos llevar en el bolsillo, en casa, cuando salgamos, en el bolso. Bueno chicas, y así es como queda nuestro gel desinfectante. Espero que os haya gustado este vídeo y sobre todo que hayáis podido aprender conmigo algo. Que eso es lo más importante, la verdad el objetivo de este vídeo es este. Y hasta que ha llegado el vídeo, gracias por estar allí, gracias por vuestro apoyo. Si os gustan mis vídeos no olvidéis de suscribiros en mi canal, dejarme like y dejármelo saber en comentarios. Y hasta pronto.